y nos vamos a este otro dibujito que es de Yami Anime Art que andaba por aquí yo lo vi les voy a decir que fue lo que me pasó a mí a la hora de ver a este personaje que posiblemente esta persona no haya tenido referencias a la hora de hacer su ropa aquí lo que más recomiendo yo es que busquen referencias podríamos decir que esta persona pelea porque bueno tiene los puños cerrados y se le ve bastante como en pose de querer partir madres no demasiado básico muy simple no voy a buscar una imagen por aquí vamos a hacerle un diseño a este man imagínate que está esta sudadera que tiene esta camiseta de manga larga tuviera un cuellito digamos a lo mejor si le podemos hacer no sé un diseño aquí como por ejemplo ahí está no sé poco feo obviamente encontrarle un diseño que esté chido un diseño que esté chido después por ejemplo este que estoy viendo aquí tiene una especie como de chamarra chaqueta digamos esto es a la hora de hacer obviamente el diseño de tus personajes imagínate que aquí que tenga un pañuelito por aquí así no sé le puedes hacer unos diseños así chidos después en vez de pantalón le puedes poner a lo mejor un pantalón corto que sea grueso algo así y bueno a esta persona le hizo las piernas te sacó unos unas zapatillas deportivas bastante chidas y les digo la verdad como si fuera de básquetbol tipo las de decu y aquí una especie como de licra saben así en negro todo esto en negro no te estoy diciendo que copies cualquier cosa que veas en internet porque obviamente le pertenece a otra persona lo que te digo es que te puedes inspirar a la hora de encontrar un diseño de ropa que te guste no tomamos todo y le podemos dejar a lo mejor esta parte de aquí abajo y de arriba pues no sé decidimos hacerle otra cosa completamente distinta si me explicó de esa forma ir mezclando hace que puedas llegar a encontrar el diseño de personaje que estás buscando pero para poder sacar la ropa de tu personaje tienes que tener en cuenta a lo mejor su personalidad su estilo su cultura etcétera eso es lo que yo opino a la hora de hacer personajes amigos como lo ven tenemos este dibujito de aquí que me encantó me encantó como se ve muy linda los ojos muy bonitos me gusta mucho el estilo de cara que le hizo aquí nuestro compañero y posiblemente solo solo le dé un pequeño tipo bueno un par que estoy seguro que le van a ayudar a nuestro amigo mami sac la mano exactamente además de que ésta está escondida se la voy a dar como buena porque la pose le invita a que la mano esté aquí así que salamos por buena pero esta de acá si la vamos a tener que corregir un poco si se dan cuenta este estilo si invita a que la cabeza sea de este tamaño la mano aún así está muy pequeñita muy pequeñita les voy a dar un par de tips si no puedes hacer la pose en la que tiene la mano en la cintura les voy a dar un tip que es bastante útil y te saca del problema de todas formas amigo al hacer la construcción estoy seguro no te diste cuenta por ejemplo de que este cachorro y este cachorro no son del mismo tamaño hay que tener mucho cuidado hay que sacarle más al que tienes del lado izquierdo de esta forma ya vieron y ese tamaño va a ayudar a que se vea un poquito más simétrica es un pequeño tip a la hora de construir ten en cuenta que pues deben estar los dos divididos exactamente igual y bueno lo de la manita lo de la manita aquí tenemos la construcción yo la veo más o menos así que no me parece que esté mal yo creo que está bastante bastante bien y ahora el antebrazo aquí el tip que les voy a dar es que si quieren hacer esta pose esta misma pose que estamos viendo aquí pero se te complica un poco es que la mano no es que se la escondas sino que la haces de tal forma que queda bien pero no te complicas haciendo los dedos la primera opción es esta vamos a bajar la muñeca así y ahí tenemos una digamos que la tapa un poco aquí súper fácil la típica ayuda mucho queda bien y tú mismo si te cuesta un poco pues con eso pero me dicen es que no manches eso es muy fácil vete a la fregada que no sé qué pues bien vamos a hacer esta misma pose tenemos que tener en cuenta o lo que más bien lo que les puede ayudar es dividir los dedos estos cuatro dedos en simplemente tres ok a ver green como 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 ok vamos a sacar lo que es el dedo índice que va a ser el dedo más extendido este si va a estar solito recuerden que aquí tenemos pues lo de la construcción de la mano vayan al tutorial de manos y no saben de qué hablo número 2 vamos a sacar el segundo volumen de esta forma de hecho voy a hacer el índice un poquito más pequeñito porque me salió un poco extremadamente enorme y después el dedo meñique también por separado y paca pum pim listo cero complicaciones amigos no sé cómo llamarle este método el método de los tres la construcción de tres dedos ayuda muchísimo a cualquier cosa de verdad imagínate que están sus personajes en plena batalla imagínense tú quieres hacerlo así no pero sabes que con cuatro dedos se complica un poco junta estos dos espérame es que no puedo mover bien la mano si junto los dos dedos se me pone el dedo así pero ponle las manos así juntales los dedos y listo queda muy bien ayuda a que puedas liberarte de esta de este problema de lo de las manos y pues listo bien seguimos con el siguiente dibujo este de aquí creo yo que es un hasta es muy sencillo lo que le pasó a este a esta persona y es que no hizo la construcción si hiciera la construcción nos habremos dado cuenta de que tiene el cuerpo por aquí debería ser obviamente más delgado así tenemos el pie aquí tenemos el otro pie le puso una corbata no sé exactamente a no no ya 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 vi le puso este brazo como estirándose le voy a dar mérito a esta persona porque la pose que hizo es complicada la de los brazos aquí tenemos el otro brazo pero luego hacer primero la cara ahí está pero aún así la construcción nos pide que las cejas estén por aquí los ojos por aquí la boca por aquí oreja no sé exactamente cómo sea el pelo de hasta si les digo la verdad no es nunca he dibujado hasta y para hacer esta pose quede bien vamos a hacerle el color por acá del otro brazo la mano así que se está estirando está estirando digamos que está haciendo un estiramiento así es por eso que le aplaudo a este chavo porque se quiso arriesgar un poco lo cual este muchos no hacen por miedo a que quede mal pero aquí esta persona lo hizo y yo creo que con este pequeño tip que le estamos dando pues va a poder mejorar un poco a su personaje un poquito más de detalles no sé exactamente cómo sea hasta pero bueno yo lo voy a dibujar así y ahí está la cara del canijo este el último que tenemos que es este lo elegí pensando que era pílica pero no explica aún así me gustó bastante este dibujo es de nuestro queridísimo amigo marichú estoy de marichú muy bonito me encantó pero ahí te va por cierto la ropa increíble de yo creo que al igual que cachan marichú sabe de moda la ropa espectacular lo que voy a hacer marichú de buenas a primeras es darte un pequeño tip y es que a la hora de hacer la construcción de lo que es la cara si por ejemplo aquí tenemos la nariz y aquí tenemos las cejas la cara de tu personaje está ligeramente inclinada lo cual hace más difícil que quede simétrico no y esto fue lo que le pasó a tu chica y es que vamos a acomodarle un poquito los dos ojos y así queda mejor es simplemente es de hacer bien la construcción para que bueno pues no te quede un ojito más abajo no eso es un punto que es de verdad es difícil me sigue pasando a mí pero que ayuda bastante si lo tenemos en cuenta a la hora de dibujar ok checa mi twitter y ahí vas a ver el tweet en donde les pido los dibujos y si no tienen twitter amigos se pueden hacer un twitter de verdad en 15 segundos no 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 Gracias.